¿Por qué Papá Noel no quiere financiar mi anime? Juevangelion, responda carajo. Es que quería darle un toque más dramático al asunto guajajajaja. Ace Attorney se ha ganado a pulso ser un icono reconocible del internet. Su popularidad hoy en día es tan grande que podría decirse que es una de las sagas insignia de Capcom. Lo cual es sorprendente si tenemos en cuenta que la jugabilidad es bastante diferente al resto del catálogo de la empresa. Si te hablamos de ella, seguramente se te ocurran muchísimos juegos de acción como Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, Mega Man, entre otros. Pero Ace Attorney va de... Un abogado que tiene la labor de probar la inocencia de su cliente en un jurado revelando la verdad detrás de sus casos. Es un estilo de juego tan alienígena comparado a lo acostumbrado por esta asociadora que quizás a varios en algún momento les surgió la siguiente duda. ¿Cómo es posible que una idea tan descabellada como un juego sobre una profesión tan latera y densa haya sido aprobada y se haya vuelto tan popular? En primer lugar, debemos hablar de Dino Crisis. Alguien va a ver eso y se le va a zafar un tornillo. Por si no lo sabían, Shu Takumi, el creador de Ace Attorney, trabajó en los Dino Crisis de la Play 1. En el primero como uno de los planadores principales y en el segundo como director. A pesar de que lo único que sabía de Dinos era de Jurassic Park. Shinji Mikami, al ver que Dino Crisis estaba repleto de puzles, tenía la corazonada que un juego de ese estilo es lo que Takumi de verdad quería crear. Por lo que decidió darle un plazo de medio año para que hiciera el juego que deseara. Teniendo ya la oportunidad que tanto quería, revisó una lista que había hecho cuando entró a Capcom sobre ideas para juegos que le gustaría realizar. Pero al hacerlo, se dio cuenta que la mayoría no eran muy buenas que digamos. Aunque se terminó aferrando con dos grandes elementos. La historia del abogado ficticio Perry Mason y la novela El Test Psicológico de Edogawa Rampo. Esta última tratando sobre de encontrar al culpable de un crimen en base a revelar las contradicciones en sus testimonios. Ahora con un enfoque definido, empezó a planificar lo que sería un videojuego donde el protagonista sería un abogado detective. Idea que causó bastante inconformidad en el estudio. Takumi recibió una llamada de Mikami diciéndole que un juego como ese sería demasiado difícil de entender para un jugador en promedio. Sin contar que era un concepto poco llamativo para el público general. Recomendándole renunciar a dicha idea. Por más demostradora que haya sido la llamada, él estaba dispuesto a continuar. Por lo cual examinó lo que había planeado y lo pulió. Desgraciadamente, la diferencia de personal era notable con respecto a Dino Crisis. Pasando de dirigir 50 personas a solo 7. Significando que tendría más peso sobre sus hombros. De hecho, por más que tenía 3 semanas de descanso, al final usó ese tiempo para pensar en más ideas y comenzar a dirigir el equipo de desarrollo. El desorden continuaba. Tan así que dos personas renunciaron, poniendo en peligro el proyecto. Lo que quedaban estaban tan desesperados que en una reunión de emergencia empezaron a llorar por la preocupación de que el proyecto fuera cancelado. Para su fortuna, debido a la renuncia de esas dos personas, terminaron extendiendo el tiempo de desarrollo. En medio de este caos, seguían ocurriendo varios cambios. Y uno de los más grandes fue pedirle al diseñador de personajes que rehaga todo lo que anteriormente hizo. Para que fueran mucho más caricaturescos y llamativos. De esa forma, el rival del antagonista pasó de ser un viejo con cara de malo y decérpito. Al fiscal de orientación sexual dudosa, Miles Edgeworth, que todos conocemos y amamos. Aunque, como Capcom nunca tira nada. Para no desperdiciar ese diseño, se retocó un poco hasta convertirlo en el mentor de Edgeworth, Manfred von Karma. Después de esa larga serie de contratiempos, el desarrollo del primer Ace Attorney se pondría en marcha con completa galma. O eso diría de no ser por un evento de vital importancia. Al comienzo, se planeaba tener tres personajes principales. El prota, su asistente y una mentora. Para su desgracia, su jefe consideró que tres eran una multitud. Por lo tanto, tenía que sacar al menos uno. Como Takumi no quería quitar ninguno, se le ocurrió una maravillosa idea. ¿Qué tal si, spoiler de un juego de hace más de 20 años, uno de ellos muere y es traído de nuevo a nuestro plano existencial mediante una canalización espiritual? Siendo esta la habilidad del asistente. ¡Gran idea! De esa epifanía repentina, surgió la idea de que Maya Fey fuera una medium con la capacidad de canalizar a Mia Fey, su hermana mayor. Era una solución perfecta, más tomando en cuenta que desde el principio el plan era que Mia fuese un espíritu. Es así como el elenco se reduciría a dos personajes, pero en esencia serían tres. E irónicamente, añadiría elementos sobrenaturales a su obra. No obstante, surgió otro problema. El equipo de desarrollo le remarcó a Takumi que el jugador no sentiría nada por la muerte de Mia si muere de inmediato. Por eso sentía obligatorio hacer un caso donde ella estuviera viva para conocerlo un poco. Una pena que no se ejecutó de la mejor manera. Y es así como se empezó a crear The First Turnable, uno de los casos que más dolor de cabeza le causaron a los desarrolladores. Lo primero que vemos es la escena del asesinato de la víctima del caso, en el cual podemos apreciar con claridad al culpable y cómo planea incriminar a alguien más para salir impune. Suena raro iniciar una obra de misterio revelando al autor del crimen, ¿no? Bueno, en efecto lo es. Pero hay un motivo por lo que se optó a hacerlo y es que, al igual que en Columbo, una de las series detectives favoritas de Takumi, por más que se muestre al inicio al culpable, era causar intriga viendo cómo el protagonista lo encontraba mediante sus deducciones. Dicho concepto sería lo que Takumi definiría como el verdadero corazón de Ace Attorney, siendo este el cómo haya la verdad de lo ocurrido en lugar de saber quién es el culpable. Teniendo lo anterior en cuenta, decidió que el caso tutorial se enfocara en que el método para llegar a la verdad fuera satisfactorio, acostumbrando paulatinamente al jugador de la idiosincrasia del juego, ya que, al ser una experiencia nueva en su totalidad, resulta necesario ir de a poco explicando las bases para que nadie se pierda. También he de destacar que, para mostrarle al jugador quién es el asesino, al apenas comenzar, sirve para que sepa su objetivo a derrotar en los tribunales. Es así como en la introducción se nos dan varias herramientas para ir pensando la forma en la que se perpetró el crimen, además de otorgar variedad al juego mostrando desde el principio que no todos los casos tendrán foco sobre la identidad del culpable, siendo la variedad uno de los subjetivos de Takumi. Luego de la cinemática inicial tomaremos el papel de Fenix Wright, un abogado novato en su primer juicio. También se nos presentan a su mentora, Mia Faye, y al imputado, Larry Bartz. Ya desde el principio, con los monólogos internos del personaje, podemos apreciar al contraste de la personalidad del protagonista con el resto del elenco, respondiendo de una forma sarcástica al comportamiento inmaduro de Larry. La razón de que sea así es porque Fenix fue diseñado para que tenga características poco definidas, contando incluso con el pasado más simple de todos los protagonistas de la saga, ya que su propósito era ser un avatar para el jugador, reflejándose en aspectos tales como sus pensamientos, que son más que nada reacciones que una persona normal podría tener al ver todo lo absurdo de Ace Attorney. Metiéndonos en lo que sería el juicio, el juez realizaría primero un pequeño test para comprobar qué tan listos estamos, preguntándonos cosas simples como el nombre de la víctima, en el que si fallamos no habrá penalización, solo una llamada de atención, además de incitarnos a revisar el acta de juicio si tenemos dudas, o sea, el lugar donde estarán tanto las pruebas que usaremos para señalar las contradicciones de los testimonios, como los perfiles de los personajes del caso. Todo lo anterior suena inverosímil si lo comparamos con la vida real porque, por ejemplo, un juez ni de chiste le haría una prueba de con preguntas tan estúpidas a un abogado, pero para lo que sería el mundo establecido en ese pequeño lapso de tiempo, no se siente fuera de lugar, al contrario, suena lógico considerando la clase de personas presentes en Ace Attorney, por lo que el juez tiene que asegurarse que el imputado cuente con una defensa cuanto menos competente, sin contar que, dicho test, es para verificar que el jugador prestó atención a todo lo expuesto y enseñarle a usar el acta de juicio, debido a que resulta indispensable que tenga en mente cada detalle si quiere revelar la verdad de lo acontecido. Después de superar el test, se da inicio al juicio, en medio se nos detalla cómo fue asesinada la víctima para que más tarde traigan a un presunto testigo, Frank Zawit. Espera un momento. Zawit, 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 Ooooooh. Por si no quedó claro, la mayoría de los personajes poseen juegos de palabras en sus nombres, los cuales tienen que ver con alguna de sus características, como sería en este caso la insistencia de Zawit por afirmar que él vio a Larry en la escena del crimen, de modo que su nombre significa Frank Zawit. Takumi hizo esto de forma intencional no solo para caracterizar más a los personajes, sino también para a veces darle pistas al jugador sobre el rol que tomarán en la historia, por más ridículo que sean algunos de estos. De hecho, todo el equipo le decía que el apellido original del protagonista, Naruhodo, que significa llaveo en español, era el colmo de lo absurdo, pero no se retractó nunca de su decisión. Cambiando de tema, es tiempo de hablar del núcleo jugable de Isatorny, los interrogatorios, en donde desvelaremos las contradicciones de cada testimonio, cinenándolas con las pruebas a nuestra disposición, y aclarando de manera progresiva lo que sucedió de verdad. Si presentamos una prueba que no contradice nada de lo que se dijo, o no respondemos bien en determinadas partes, seremos penalizados. Así que es indispensable estar seguro de que la declaración es errónea previo a remarcarla. Al momento de acertar, la música parará un momento, dándole un toque de dramatismo a la situación, hasta que Fenix se pone a explicar la contradicción. Empieza a sonar el tema de objeción, y el testigo se va poniendo nervioso, construyendo así un fantástico momento, destacando el buen trabajo que hizo el jugador. Esta es la fórmula básica presente en todo Isatorny, con algunas variaciones entre los diferentes casos. Por más simple que sea, resulta eficaz para recompensar la victoria intelectual del jugador. Sin embargo, ¿fue así desde su concepción? No, para nada. El prototipo mostrado a uno de los beta testers de Capcom, estaba plagado de errores. Uno de los mayores defectos, era que en el juicio, solo tenías que descubrir una única contradicción a lo largo de este, para señalarlo después. Una labor bastante complicada para su extensa duración. Era tanta, que los que probaron el juego, no sabían qué hacer, y acabaron perdiendose un montón. Estas reacciones no fueron previstas por nadie del equipo, causando una tristeza colosal, al ver el desastre que se estaba haciendo el juego. Un día los llamaron a todos a la sala de reuniones, donde recibieron la terrible noticia que el desarrollo sería suspendido. Bueno, en realidad no iba a suspenderse, solo le dijeron eso para que se pusieran las pilas. El tiempo de los interrogatorios se modificó para que fuera más claro, con buenas indicaciones para que el jugador supiera cuándo podría empezar a hacer sus deducciones, además de dividirlos en partes para darle descanso al jugador en medio de las explicaciones del juicio, así como para que se construya el climax de a poquito. También se añadieron distintos comandos que indican cuándo hacer determinadas acciones, al igual que muchísimas más ayudas y aclaraciones para que nadie se atasque. Para este punto, no debería sorprenderle a nadie que desarrollar un videojuego es muy complicado. Más para los desarrolladores de InstaTourney, que estaban trabajando con un concepto de normal, como lo era un juego sobre abogados. Tanto Capcom como Takumi querían que fuese un juego entretenido, y para lograrlo debían enfrentarse a un prejuicio que tienen las personas generales sobre la abogacía. Lo difícil que es asociar entretenimiento con este oficio si se quiere ser lo más fiel posible. De por sí resulta agotador para varios leer su constitución. Es más, en la época que vivimos la gente no te digna ni en leer tres renglones, y es por eso que los juegos son cada vez más condescendientes con el jugador. Ahora imagínense uno donde se deba tener tantos conceptos de leyes en mente para poder disfrutarlo. Por dichas razones, Eni Satorney no busca hacer una adaptación fiel a dicho oficio. Su objetivo es ser una obra de misterio que usa de base una de las partes más divertidas de ser abogado a ojos del público general, descubrir las contradicciones de tu oponente. Todos los cambios realizados en el sistema de juego se hicieron para que cualquiera sea capaz de disfrutarlo sin saber nada de derecho, gozando de aspectos tales como los acertijos o la historia. Esta fórmula llegó a ser tan exitosa que cuando Ace Attorney se internacionalizó, pese a ser catalogado como una novela visual, muchos que no les agradaban ese estilo de juego le dieron una oportunidad y les gustó, debido a que el atractivo no solo estaba en sus historias per se, sino también ser partícipe de la resolución de su conflicto por medio del sistema de juego. A pesar de su lenilidad narrativa, al no presentar bifurcaciones que desemboquen en distintos finales, encontrar las contradicciones en los testimonios resulta ser lo suficientemente entretenido para que el jugador se sienta inmerso buscándolas gracias a los aspectos mencionados antes. Hay que añadirle, además, su fantástica presentación, con animaciones que describen a la perfección los personajes con solo mirarlos, denote hasta pistas visuales sobre su papel en la historia. En parte es por eso que los videos como abogado reacciona a Isatorni, fuera de ser una curiosidad, me parecen innecesarios. Todos sabemos que Isatorni no es realista, es un jueguito. Es como si al momento de escribirse una tormenta en un libro, yo trajera a un meteorólogo que me diga qué tan verídica es la descripción. De todas formas, sigue encapsulado parte de la esencia y dilema de ser abogado, como pensar cada detalle del caso hasta descubrir una manera de defender a tu cliente. Más si tenemos en cuenta que el juego es una parodia del sistema judicial japonés, reconocido a nivel mundial por ser tan estricto que es difícil salir inocente si culpan a alguien de cualquier delito, tomando como tema recurrente la credibilidad que depositas a tu cliente. De este modo, la temática de ser abogado no está solo porque sí, sino que tiene un punto narrativo por más irrealista que llegue a ser en varias ocasiones. Isatorni es un gran ejemplo de cómo realizar una obra atrapante a pesar de tener como base un concepto poco llamativo como lo es un videojuego sobre abogacía. Takumi pasó por muchísimos problemas en desarrollo, como la falta de personal, tiempo, experiencia, etc. Hasta el punto de rehacer bastantes partes del juego porque no convencían a los que lo revisaron, pero todo sirvió para que pudiera consolidar el sistema del juego como tal y como lo conocemos. De esta forma, es como Isatorni llegó a ser tan reconocido como es ahora, explotando al máximo la idea de hallar contradicciones a través de su sistema jugable, estando potenciada por elementos tales como los visuales, música y en especial la historia. Sin duda, admiro la perseverancia de Takumi por seguir con su proyecto pese a las adversidades. Como apreciación final, quiero decir que espero que lo narrado en este video les dé motivación para que no se den por vencidos en los que se propongan, porque con un enfoque claro en lo que quieres crear, esfuerzo, dedicación, estudios, entre todo disciplina, pueden llegar a crear obras maravillosas. Y aun si no les motivó, pues qué sé yo amigos, simplemente deja like, comentá y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.